. Integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación anunciaron su presencia en el municipio de San Martín Texmeluca, al tiempo que advirtieron de una limpia contra sujetos que utilizaron su nombre para delinquir, extorsionar, secuestrar y cobrar piso a los pobladores. Nos ha llegado el reporte, los cuales que vamos a mencionar se hacen pasar por nuestra empresa. Hace poco abrieron fuego contra gente inocente, señalaron. En el video que circula en redes sociales advierten que van por guitarras, el gallo, Ismael Tellez el tecas, carretas y chatarras entre otros. Afirman que no van a dañar a la ciudadanía e incluso solicitaron a las autoridades correspondientes que les dejen hacer su trabajo en contra de los delincuentes que se hacen pasar por integrantes del cártel que lidera el mencho. Gobierno el problema no es con ustedes, dejen hacer nuestro trabajo, finalizaron. El comunicado va para toda la sociedad de San Martín Texmeluca, ya que a nosotros nos ha llegado el reporte, los cuales las siguientes personas que vamos a mencionar se hacen pasar por nuestra empresa, los cuales se dedican a extorsionar, secuestrar, cobro de piso. Hace poco abrieron fuego en contra de dos personas inocentes, comunidad. El problema no es con ustedes, pero nosotros venimos a hereditar a esa cola de ratas que se han dedicado a extorsionar al pueblo de Desmelucan, Horaños, Tuguitarras, El Gallo, Ismael Tellez, Arias El tecas, Carretas, Gustavo Villegas, Chatarras, Latía, vamos por todos ustedes. La plaza ya tiene dueño. Atentamente la barredora del señor Mecho y el comandante 3. Gobierno, el problema no es con ustedes, dejen hacer nuestro trabajo. El gobierno del estado de Puebla ha negado la existencia de carteles de la droga en la entidad. El entonces gobernador Miguel Barbosa lo descartó en varias ocasiones, sin embargo, entre los millones de documentos filtrados por Guacamaya Leaks tras hackear a la Secretaría de la Defensa Nacional, se destaca información donde se exponen los principales cárteles y líderes criminales, que ha identificado el ejército y la Guardia Nacional, que operan en Puebla capital y sus zonas aledañas. El documento fue elaborado por la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. En su contenido están quienes son los líderes y los grupos criminales que operan en el estado, y los territorios que controlan. De acuerdo con los documentos los cárteles identificados son, Sangre Nueva Z, que es el que tiene más líderes en el estado poblano, entre los cuales señalan a Roberto de los Santos de Jesús alias El Búcanas. Sus operaciones criminales van desde el secuestro, el cobro de piso, la extorsión y el robo a transportistas. Tienen presencia en municipios como Acajete, Acatzingo, Amozoc, Quecholac, Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, San Salvador Huizcolotla, Tecamachalco y Los Reyes de Juárez. El cártel Jalisco Nueva Generación liderado por Omar Jonathan López, alias El Negro, quien controla la piratería y el narcomenudeo en la zona norte y oriente de la capital del estado. Asimismo, a El Negro se le considera como el líder de la organización criminal en Tlaxcala. Opera en los municipios de Acajete, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, así como parte del Triángulo Rojo del estado de Puebla. A su vez tiene control en San Martín Texmelucan, Ciudad Cerdán, Llegualtepec, Los Reyes de Juárez, Tecamachalco, Tepeaca, Tehuacán, Cañada Morelos. También tienen presencia en la zona conurbada de Puebla capital, como Cautrancingo y Coronango. La Sedena identificó también a otro grupo denominado Los Sinaloas, vinculados al cártel de Sinaloa, así como Los Croquis, también denominados Los Catorces. Ambos grupos comparten territorio en el mercado La Unión de la Ciudad de Puebla, pero Los Sinaloas también tienen presencia en La Capú y las juntas auxiliares de San Pablo Xochimewacan, San Jerónimo Caleras, San Felipe Huellotlipan y San Baltasar Campeche. Estos grupos criminales se dedican al robo, extorsión, narcomenudeo y robo de combustible. Los Sinaloas también operan en la zona metropolitana de Puebla. Se dedican a la distribución y venta de drogas en bares, centros nocturnos de la zona de las Cholulas, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. En el informe también destacan los grupos delictivos de El Loco Telles, El Moco y El Mámer. Estas agrupaciones criminales se dedican al narcomenudeo y el robo de combustible, pero también ejercen el robo en sus distintas modalidades y el secuestro. El grupo de El Moco opera en la zona de Aguazotepec, Chignahuapan, Zacatlán y Aquistla. Mientras que El Mámer y El Loco Telles operan en Guauchinango, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza y Sicotepec. Más información www.aguazotepec.com.ar Gracias.